Cachamos a Helen Ochoa, muy, muy hambrienta, pero sí de ganarse un lugar dentro del regional mexicano y ella nos confesó que le falta a las mujeres para destacar en este género. Cachamos a la cantante Helen Ochoa en La Perla Tapatía, llena de lujos y muy hambrienta. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Estamos grabando el video musical de mi tema Te Voy a Comer. Es un tema que es prácticamente una declaración de amor, pero un poco más directa. Obviamente en este caso ya le estás diciendo a esta persona que es tu crush, por decir, se puede decir que también aplica para hombres, hombres también la pueden dedicar a mujeres, pero en esta ocasión, como yo soy mujer, se la dedico a mi crush y le estoy diciendo, oye, te quiero comer, te voy a tener, no me importa, o sea, yo quiero estar contigo, cueste lo que cueste, pese a quien le pese, o sea, te voy a comer porque te voy a comer. Helen Ochoa repitió la hazaña y se acercó al compositor Luciano Luna con el que lleva una buena amistad. Este tema, de hecho yo lo compuse y luego se lo mando. Siempre de repente cuando compongo me gusta mandarle de repente mis temas a amigos compositores. Oye, ¿qué piensas? ¿Cómo la ves? Y él de repente, al principio yo tenía la canción, le tenía el título de Te Quiero Para Mí. Y él me dijo, ¿por qué le pone así? Póngale Te Quiero Comer, dice, usted es ruda, usted es directa, dígalo como es, no se quede a media así. Lo pensé y dije, pues sí, tiene razón, así tiene que ser la cosa. Entonces, ya cuando lo escuché, lo ensayé, me lo grabé, dije, no, se me pegó, a mí me gustó. Y dije, si a mí me gusta, pues al público le tiene que gustar, a bolita de rata. Rodeada de una decoración al estilo Luis XV, la intérprete de Descuida no reveló parte de la trama que llevará este videoclip lleno de oro. Algo, algo me dio, me dio locochona. Lo mejor controversial, pero yo siempre cuando hago videos siempre tomo en cuenta, este, ahora sí que hacer cosas diferentes. Obviamente, soy cantante de música regional mexicana y grabo con banda sinaloense, pero yo creo que son pocos los videos donde he tenido, de hecho, una banda de figuración, donde yo estoy cantando y así. Siempre me gusta hacer de los videos mini películas y considero que así debe de ser. Entonces, en este video hicimos, ahora sí que una historia donde son dos amores, los que están como quien dice, queriendo quedar conmigo y le estoy declarando mi amor a uno de ellos, te quiero comer. Uno de ellos es, este, muy fit, verdad, súper guapo y el otro, pues igual es guapo, pero es, este, tiene sus kilitos de más, tiene su pancita, verdad, es, este, ahora sí que machito voluptuoso. Conforme han pasado los años, hemos visto que la cantante Helen Ochoa trae mucha hambre, pero de comerse al mundo y conquistar al público con su música. Pese a los esfuerzos, las mujeres no han podido destacar dentro del regional mexicano, como lo logró la desaparecida Jenny Rivera en vida. Para empezar fue de las pioneras, verdad, de ahora sí la banda, pero yo creo que fue una persona tan real, tan honesta y creo que si algo hay que aprender de ella es eso, o sea, ante todo, ella siempre dio la cara, ante todo, ella siempre trabajó, ante todo, ella siempre luchó, nunca dejó de decir, de esto voy a salir adelante y con la frente en alto. Yo creo que si algo falta aquí es, yo diría oportunidad, oportunidad de programadores, de productores, de empresarios que nos abran esa puerta un poquito, nos den ese espacio para nosotras poder demostrar quiénes somos, porque talento hay muchísimo, verdad, también, eso obviamente cuenta también, pero también yo considero que hay que trabajar, nosotras también no nos podemos quedar rascándolas las verijas en casa porque así no va a pasar. O sea, también es cuestión de que nosotras nos esforcemos, siempre le he dicho, demostrar quién eres en un escenario, y sí dejar tus ovarios bien, bien puestos, y así. Buscando una oportunidad dentro de la industria de la música, Helen Ochoa espera conquistar más público con su tema controversial Te Quiero Comer, mismo que estará disponible a finales del mes de agosto. Informó para ATM News de Videorola, Mayra Alcalá. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Pues Helen Ochoa quiere destacar con este nuevo sencillo, le hemos visto ya dándole continuidad más a su carrera ya como cantante, estar sacando y sacando nuevos sencillos, y ahora con este tema que se llama Te Quiero Comer. Ahí está, muy guapa, estuvo precisamente la semana anterior aquí con nosotros con Banda Fortuna, y precisamente hablaba de eso, ¿no? Tuvimos oportunidad de presentar el sencillo que hace con Banda Fortuna, pero también es importante hablar de las mujeres del regional mexicano. Este tema, dime si me equivoco, Mayrita, ¿de su inspiración? Es de su inspiración, y Luciano Luna también ahí le ayudó a escribir un poquito la letra. ¿Te gustó lo que viste? Disfruta de contenidos similares en todas nuestras redes sociales, arroba videorola.br, así de fácil. Y no te pierdas, todo lo que videorola es de para ti.